Bueno, en este contexto, en la etapa que se abre ahora, más allá de las previsiones que se están haciendo sobre la posible recuperación después de la pandemia en forma de V, de U, de raíz cuadrada, del logo de Nike, pensamos que el escenario más verosímil es el de una serie continua de crisis, de impagos y de reestructuraciones de las grandes compañías. Porque, a nuestro parecer, va a ser materialmente imposible que las multinacionales españolas puedan continuar con el business as usual, aplicando la misma lógica de crecimiento y acumulación que aplicaban hasta hace unos meses. Pensamos que, con garantizar su propia supervivencia en un contexto de caída del consumo y de aumento del endeudamiento, ya tendrían suficiente. El capitalismo español, cuando apenas quedan sectores que privatizar, cuando ya no hay casi nuevos nichos de mercado a los que dirigirse, cuando la devaluación salarial y la destrucción ecológica difícilmente pueden aumentar mucho más sin provocar fuertes tensiones sociales, se encuentra tocado en su línea de flotación. La citada especialización de la economía española y los réditos de la internacionalización empresarial, sobre todo en América Latina, que han funcionado como un motor del crecimiento de las ganancias empresariales durante las últimas dos décadas y media, han mostrado sus límites para emprender un nuevo ciclo largo de crecimiento. Pero, a pesar de todo, a pesar de estas limitaciones, las instituciones que nos gobiernan parece que siguen hacia adelante con su defensa del milagro español. Ahora mismo, diferentes comunidades autónomas están impulsando cambios legislativos para reactivar otro ciclo inmobiliario más, porque piensan que, herido de muerte el turismo, que ya da casi por descontado este año, al capitalismo español casi que solo le queda la otra pata de su especialización económica, que es el ladrillo. Pero pensamos que insistir en el modelo de recuperación de la última década, el modelo de recuperación, entre comillas, que se siguió después de 2008, solo va a servir para profundizar aún más la brecha social. En la última década, mientras la acumulación de riqueza por parte de los grandes propietarios iba en ascenso, seguro que en esta comisión tienen ya muchos datos sobre el aumento de los beneficios empresariales en la última década, las rentas salariales se precipitaban en sentido contrario. También hay muchos estudios al respecto. Nosotros, como decía Erika González, les hemos dejado los datos como documentación. Pero no solo en términos salariales han sido los impactos negativos de estas grandes corporaciones. Hay toda una serie de impactos socioecológicos, tanto aquí, en el Estado español, como en terceros países en los que operan estas compañías, asociados a un modelo de expansión depredador del territorio y de los ecosistemas. Todos estos factores, además, por si fuera poco, se insertan en un contexto mundial caracterizado por crecientes tensiones geopolíticas, por procesos de mercantilización de la democracia, por la emergencia de la crisis ecológica, por el auge de los neofascismos también, con una crisis estructural del capitalismo que viene determinada por tres factores que se refuerzan mutuamente. Estancamiento, deuda y desigualdad. Esas son las tendencias, a nivel global, de las que el capitalismo español no puede sino formar parte. En España, más del 70% de la riqueza acumulada desde los años 50 se concentra en los sectores inmobiliario y de la construcción. Los elevados niveles de riqueza que se dan en este país en gran medida están asociados a los precios del suelo urbano. Por eso, la penúltima vía escogida para salir de la crisis ha sido activar una burbuja especulativa con epicentro en el suelo y en los bienes inmuebles de los grandes núcleos urbanos, de ciudades como Madrid, por ejemplo, donde nosotros vivimos y conocemos bien este efecto sobre los vecinos, sobre todo del centro de las grandes ciudades. Más allá de la retórica habitual sobre los avances en un nuevo modelo productivo, la realidad es que la mayor parte del empleo creado en España en la última década ha sido en el sector servicios. Uno de cada ocho contratos firmados hace tres años, en 2017, fueron para trabajar de camarero o de camarera, en un sector caracterizado, además, por su alta temporalidad. Dos tercios de los empleos en el sector de la hostelería son temporales. De las grandes empresas de las que hablaba antes depende un alto porcentaje del empleo vinculado a los servicios avanzados a la producción, ejecutivos, directivos, bufetes de abogados, agencias de publicidad, compañías de asesoría y consultoría, pero también, junto a esa, diríamos, global class que busca hacer carrera en las grandes corporaciones y cuenta con elevadas remuneraciones, hay todo un montón de empleos precarios y de menor cualificación relacionados con la limpieza, el transporte, la logística, el mantenimiento y los cuidados. Empleos, además, en buena medida realizados por población femenina y migrante, en muchos casos. El turismo internacional es casi la única especialización del litoral mediterráneo y de las islas Canarias y Baleares, que ahora, con esta crisis, como decía otro investigador sobre turismo, Iván Murray, quizás pueden convertirse en la zona cero del desastre del capitalismo español, ¿no? Economías muy dependientes del turismo que veremos a ver cómo pueden reactivarse en los próximos tiempos. Los restos de industrialización que aún persisten en España lo hacen en sectores como el automóvil, la ingeniería, las energías renovables o las industrias cárnicas. Pero las exportaciones de manufacturas están lideradas, como seguramente ustedes saben bien, por multinacionales extranjeras. 50 grandes compañías cotizadas suman casi un tercio de las ventas españolas al exterior. Y en lo que respecta al sector primario, por terminar con este repaso de todos los sectores, lo que queda del sector primario tiene que ver, sobre todo, con los invernaderos y las tierras controladas por el agrobusiness, donde trabajan miles de personas, sobre todo personas migrantes, en condiciones lamentables. No va a ser posible, creemos, volver a la normalidad en un país que apenas tiene materias primas disponibles, que tiene que importar la mayor parte de los materiales y recursos necesarios para su metabolismo económico, que ya está sufriendo los efectos del cambio climático y de la pérdida de biodiversidad, que tiene una tendencia acusada a la destrucción de empleo en momentos de recesión, como este, y que ha focalizado, insisto en ello, su modelo productivo en la extensión del capitalismo rentista y de la que ha sido la especialización clásica de la economía española durante los últimos 60 años, el turismo y el sector inmobiliario. En este marco, para terminar, algunas propuestas, esbozar algunas propuestas, pretendemos con estos minutos, para la transformación, para la necesaria y urgente transformación del modelo socioeconómico, que pensamos pasa por abordar una confrontación, un conflicto, no tenemos miedo a la palabra, con las grandes corporaciones, que son el alfa y el omega, el principio y el final de esta lógica de crecimiento y acumulación, son los grandes ganadores de la crisis. Termino con dos minutos las tres propuestas que quería lanzar un poco para el debate, a modo muy sintético. En este contexto, pensamos que, uno, cualquier apoyo público al sector empresarial tiene que estar condicionado a la exigencia de condiciones sociales y ambientales. Pensamos que no se puede ayudar desde el sistema público, desde el Estado, a empresas contaminantes, a empresas que tengan filiales en paraísos fiscales y hagan ilusión fiscal, a las que estén envueltas en procesos legales por corrupción, o a las que violen los derechos humanos, como así se ha demostrado en muchos casos, en terceros países en los que operan. Segunda idea, una transición justa requiere de la redistribución de todos los trabajos, los productivos y los reproductivos, así como de un reparto de la riqueza que desconecte el empleo de los ingresos y de los derechos sociales. El chantaje del trabajo asalariado tiene como consecuencia que tengamos que mantener sí o sí industrias y sectores que a veces son dañinos para la salud de las personas y de los ecosistemas y que además no son viables a futuro. Necesitan una urgente reconversión y eso se puede apoyar desde las instituciones públicas. Y tercera y última idea, en esa necesaria y urgente transformación estructural de la economía española podemos apuntar algunas claves. Avanzar en una reconversión del turismo para situar su desarrollo dentro de los límites biofísicos del planeta y transitar a economías más diversificadas y ecológicamente sostenibles. Reorganizar el sector industrial para aumentar la capacidad productiva en aquellos bienes y servicios que sean socialmente necesarios. Considerar el acceso a la vivienda digna como un derecho fundamental y no la vivienda como un bien de inversión. Relocalizar la economía para atender a las necesidades de las mayorías sociales y, ¿por qué no?, intervención estatal en los sectores estratégicos para poner los recursos esenciales al servicio de la población. Redistribuir la riqueza, repartir los trabajos y replantear las bases del modelo económico aparecen, a nuestro parecer, como las únicas claves posibles para repensar el futuro con criterios de justicia social y ambiental. Gracias.